En esta edición de las Creative Talks Podcast, ¿cuáles son las marcas más odiadas del mundo? Hablamos de Electronic Arts y su postura sobre el futuro de la compañía. En Media, hablamos del regreso del caso 63, el podcast de Spotify de ciencia ficción que ya está disponible en su segunda temporada. Analizamos el temor a la deuda de la generación Z. ¿Qué palabras nuevas se incluyeron en el diccionario? ¿Qué plataformas de streaming están viendo a los viejitos? Y entrevistamos a Vivian Lanagami, directora de Singularity U México Summit. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, diseño, negocios, futuros y caso 63. Como cada edición me acompaña John Black. John, te doy la bienvenida. Hola, Fernanda Rocha. Hola a todos los que están escuchando este podcast. Quiero iniciar con una muy buena noticia, Fer, antes de pasar como a los temas importantes del podcast. Y no es porque este no sea importante, de hecho es muy importante. La Organización Mundial de Diseño, la WDO, anunció hace unas horas que las ciudades de San Diego y Tijuana han sido nombradas conjuntamente por el World Design Capital 2024 como resultado de un trabajo colaborativo y un diseño centrado en el humano y han llegado a esta colaboración transfronteriza para poder unir dos ciudades, dos países que serán la capital mundial de diseño en 2024. Y tú y yo tenemos una historia fascinante con Tijuana y con personas increíbles y me encanta, Fer, poder abrir este podcast diciendo que esa ciudad en particular, en colaboración con San Diego, va a ser uno de los centros neuronales, uno de los corazones de diseño del mundo y me encanta. Muy bien, pues excelentes noticias para todos los que están por allá y para México en general. Creo que además de señalar esta ciudad, pues siempre tiene un impacto, sobre todo en temas de diseño. Lo que ocurre en cualquier lugar de la república incide en el resto de los demás estados. Así que muy bien, excelente noticia. Felicidades a Arturo Elenes y a todas las personas que han dedicado meses de trabajo y esfuerzo en equipo y binacional para lograr este gran objetivo. Y por fin terminó la espera. Ya habíamos hablado en este podcast de una historia en audio súper potente llamada Caso 63. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando hablar de este proyecto, no sé qué has estado haciendo todos estos meses, pero te perdiste de una gran historia. Caso 63 es un podcast original de Spotify que ha sido producido en Chile y que tuvo tanto éxito que antes de pasar a la noticia de la segunda temporada, quiero decirles que se ha adaptado localmente en Brasil como Paco 63, en la India como Virus 2062 y a finales de este año, de este 2021, se va a adaptar al inglés. O sea, es un podcast que ha marcado un hito, una historia y no es para menos, John. La verdad es que la historia es buenísima y nos habla de todas estas líneas de tiempo, eventos de colisión temporal y atemporal, de universos paralelos. Hay mucho en este podcast de historias que si eres amante de la ciencia ficción, seguro te va a encantar. Creo que sí, Fer, tú y yo tenemos afinidad por las historias de ciencia ficción y por el tema de futuro y manejos de línea del tiempo. Es que este lo tiene todo, es brutal. Ya escuchamos el episodio 2, más bien la temporada 2, nos quedamos hasta el episodio 4. El episodio 4 es una obra maestra del audio, no voy a decir mucho, pero es quizá de todas las historias de audio que he consumido en toda mi vida, una que me estremeció totalmente. Ese episodio 4 de la temporada 2, donde evidentemente tenías que haber escuchado la temporada 1 para que te cayera de golpe todo lo que se narra en ese lugar, en ese episodio. Creo que el trabajo es impresionante, la historia es destacable, todo tiene una colisión con el presente. Es decir, toman eventos del pasado, del presente y avientan hacia futuro lo que podría ocurrir. Y tiene una lógica que estremece en la narrativa. Creo que, wow, cuando escuchas este tipo de cosas te emociona porque sabes hasta dónde puede llegar el storytelling. Y además te hablan de cómo ha venido ocurriendo culturalmente la ciencia ficción en los últimos 60 años. Es un episodio en particular, Fer, que puede encerrar 100 años de actividad humana, en términos ideológicos y culturales, en una historia bien condensada. No sabemos cómo termina, todavía no lo hemos terminado, pero hasta este instante que vamos al episodio 4, wow, qué temporada 2 de Caso 63. Y sobre todo con los datos que dio en el mundo, se convirtió en la serie más escuchada en países como México, Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Como tú dijiste, la adaptación de la India. Ella, wow, es un fenómeno sonoro lo que está ocurriendo con este proyecto. Me encanta y por eso es que comenzamos el podcast hablando de ella, porque justo hoy se estrenó la segunda temporada. Y obvio, como ya dijiste, John, no tardamos en darle play. Y ahorita que vamos en el episodio 4, ha sido una locura. O sea, todo lo que ha ocurrido con Elisa Aldunate, que seguro quienes ya escucharon saben de qué estoy hablando. Y quienes no, de verdad, después de escuchar este podcast, dénse un tiempo para escuchar Caso 63. Ahora, otra cosa que quiero destacar yo, además de lo que ya dijimos, del gran éxito que ha tenido y de cómo ahora ya se está adaptando, que creo, o sea, sospecho que esto se puede hacer una serie o una miniserie. O sea, creo que este segundo temporada va a provocar como igual el mismo revuelo. Y yo de verdad espero que esto se logre migrar a un formato de oficial. ¿No te encantaría tenerlo? Sí, de hecho, en el episodio 4, y menciono que es una brutalidad nuevamente, se siembran las bases de eso, Fer. O sea, ya no solamente se trata de esta relación de la doctora Aldunate y Pedro, sino que ahora hablan de muchas otras cosas. No voy a quemarte la historia, pero ya se creó todo un universo alrededor de cosas que ocurren en las 63 líneas de tiempo que maneja este podcast. Guau, creo que el guión es impresionante, es simple, o sea, los elementos sonoros son prácticamente dos conversaciones. Por ahí aparecen nuevos personajes, pero no son más de 10. Es increíble la capacidad narrativa que tiene una conversación entre seres humanos para poder crear todo esto. Creo que Julio Rojas, que es el guionista chileno que escribió esto, es brutal, ¿no? Me parece algo fascinante, me parece una obra maestra del audio sonoro y de la narrativa y con los temas que nos encantan, Fer. Sí, sobre todo este tema de viajeros en el tiempo. O sea, creo que esto ha sido un hito y yo he visto algunas entrevistas que les han hecho, tanto a los que son, digamos que los protagonistas de la historia, como a los escritores y quienes estuvieron detrás de todo esto. Y todos han dicho que es algo que a ellos mismos los ha envuelto. Es decir, es una historia que comenzó como siendo una cosa y conforme avanzó el tiempo fue convirtiéndose en algo más y más complejo. Y la verdad se nota, se nota en el audio. Esta segunda temporada yo siento el audio mucho más inmersivo en muchos sentidos, como más efectos. No sé, hay como cosas que me hacen estar todavía más en la historia. Claro, obviamente tengo el sesgo de que ya escuché la primera temporada y quizás eso también se compromete. Pero yo en general estoy muy contenta con esta segunda temporada. Estoy muy contenta con que este proyecto sea latinoamericano. Estoy muy contenta con que haya tenido tanto éxito. Y además por la temática, que no es un tema sencillo. Y ellos han hecho que mucha gente que nunca había escuchado podcast, inclusive este fue su primer podcast. Imagínate que esta fue tu primera experiencia de podcast. Locura, una locura. Entonces creo que eso es lo interesante. El hito que está provocando no nada más en términos de la historia misma y del éxito y de su traducción a otros idiomas, sino también cultural, que está logrando llegar a personas que nunca habían escuchado un podcast, que esta es su primera vez y que además se meten con un podcast que aborda temas, como bien decías, John, que si bien ocurren en diferentes líneas del tiempo, digamos que el tiempo ancla del podcast es el 2022. Y es muy interesante porque estamos a días de llegar a ese tiempo y creo que nos hace mucho reflexionar. Más allá de que podamos generar o crear a partir de esto teorías de conspiración y pensar si es cierto lo que dicen en el podcast. Creo que más allá de eso, más de más que superar esa ciencia ficción, creo que el tema es reflexionar sobre cómo el futuro y lo dicen en el podcast se construye con acciones. Y me encanta porque viene el tiempo ancla del 2022, pero esta segunda temporada ocurre en el 2012, cuando la doctora Elisa regresa y despierta en ese año y entonces ya no voy a decir más. Ocurren toda esta serie de sucesos alrededor que sinceramente te tienen al borde. A mí, o sea, se los juro, en el episodio 4, que una vez repito es una obra maestra, casi lloro. O sea, es brutal lo que ocurre, este desencuentro de líneas de tiempo, este peso de ser ellos, estas viajantes que están tratando de cambiarlo, pero son viajantes anónimos que no van a tener un peso en la historia, no van a estar en los libros, pero que van a cambiar para siempre la historia de la humanidad. ¡Wow! O sea, estoy muy emocionado. Esto es una serie, y ojo, quiero decir, nada de todo esto que estamos platicando nos ha pagado Spotify para hablar de ellos, sino que nosotros, cuando estamos frente a un evento de este tipo de contenidos y de este tipo de importancia narrativa, sinceramente merece llevarse todos los laureles. Y creo que este podcast lo logra y nos ayuda a inspirarnos sobre cómo pueden ser estas narrativas, cómo y hasta dónde este tipo de narrativas influencian a la historia de la humanidad y a las personas clave que toman ideas y las llevan al siguiente nivel. Eso me pareció fascinante. Y creo que Caso 63 está ahí. Creo que, hijo, o sea, cuando escuchaba radio, por ejemplo, escuchábamos Calimán, ¿no? O ese tipo de narrativas, novelas, que de repente, cuando tienes de frente a lo que está pasando con Caso 63, sí estamos en un nivel distinto de narrativa. Es impresionante. Al final, solo quiero agregar una cosa. Creo que está pasando, y lo hemos dicho muchísimo en este podcast, pero hoy lo confirmo, está pasando una cosa increíble con los contenidos. Si bien hay contenidos y siempre va a existir estos contenidos que no nos gustan o con los que no nos sentimos que empatamos y que creemos que no aportan nada, etcétera, y que siempre va a haber ese tipo de contenido, me alegra ver que cada vez hay más contenido de este tipo, más contenido que tiene un trasfondo mucho más profundo. Y no solamente por la temática, sino se nota la investigación que se hizo para hacer este podcast. O sea, Julio, el que escribió, no es que se haya inventado estos temas, ¿no? Se nota el trabajo arduo de investigación y eso me parece fascinante porque es un proyecto muy robusto, muy de fondo, muy humano y está increíble. La verdad, vale todo el tiempo para poder verlo o escucharlo. Qué bueno que lo mencionas, Fer, porque a lo largo de esta temporada, Julio tiene ciertas notas en la narrativa. Son como quotes personales, ¿no? De las películas donde se inspiró. O sea, ciertamente, él no lo dice, ¿no? Pero a lo largo de su historia viene, habla de eso mismo, de las películas que vio para llegar acá a través de los personajes. Ahora que lo mencionaste, pude ver esta revelación. Julio se está comunicando con sus escuchas a través del guión de los personajes que él construyó. ¡Wow! Me parece todavía una profundidad interesante de relación en la lectura de esta obra. Increíble. Y ahorita mismo estoy revisando en redes sociales y de verdad está provocando furor. La gente está vuelta loca con este Caso 63 y me encanta. Ojalá te des la oportunidad de escucharlo. De verdad, no te vas a arrepentir. Tenemos un detrás de las cámaras con Antonia Segers, que es la doctora Elisa Aldunate. Néstor Cantillana, que es Pedro Reuter. Y Teresita Comenz, que es María Beitia. Y también Álvaro Espirosa, que es Gaspar Marín. Y este detrás de cámaras, detrás de la grabación de la segunda temporada de Caso 63. Y ahora en este momento el futuro me da un poquito de miedo. Como que no sé. Y si pudiera viajar al pasado, haría ciertas alteraciones, sí. Que me encantaría ver si cumplí mis metas. Pasado tenemos, pero el futuro no existe. ¿Se escuchan bien? Sí, colaboran. ¿Se escuchan bien? Vamos. Caso 63, episodio 1. Caso 63, episodio 1. Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, confusión, encontrada en el interior de un baño del aeropuerto internacional. En esta segunda temporada, mi trabajo es interpretar a Vicente, que es un médico. En el fondo como que se invierte en los roles. Interrogada por la policía y quien habla, donde advierte ser una viajera en el tiempo, que viene del año 2022. Se abre un nuevo vórtex, una nueva línea de tiempo con una nueva posibilidad. Y entonces miramos el presente desde atrás. Y eso es alucinante. Los personajes tienen que volver a situarse. Doctor, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido desde hace horas. ¿No siente de alguna forma que todo se repite? La primera temporada la hicimos en nuestra casa por Zoom, separado. Mis hijos se escondían en el baño para que yo pudiera grabar sin ruido. Y hacíamos todo unos teje-maneje para hacerlo en cuarentenado. Y esta la alcanzamos a hacer en estudio, por lo tanto la calidad del sonido y todo va a ser mejor. Pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad de protocolos COVID que hace que sea bien complejo. Estamos cerca pero estamos lejos, como a tres metros uno del otro. Es muy loco porque también en la ficción la realidad COVID también está metida y es algo del pasado. Entonces, bien escalofriante el momento. Si viajara el pasado haría una nueva línea en el pasado, haría una vida ahí. La vida que ya viví ya está vivida y que creo mucho en que todo pasa por algo. Pero no pude, no pude. Sacrificaste a desconocidos por alguien que amas. Realmente creo que el mundo sonoro te logra transportar a un viaje donde aunque nosotros escuchemos la misma historia, cada uno va a completar. Y va a imaginar de manera distinta los personajes y eso es fantástico. Yo creo que no existe un oyente de Caso 63 que no haya quedado desesperado por una segunda temporada. Por lo tanto, lo primero que pueden esperar es satisfacer ese deseo con el que deja la primera temporada de más. Y viene, diría, más y mejor. Yo creo que el mundo sonoro llegó con fuerza ahora y creo que llegó para quedarse. Y ya que estamos en esto de mi viajón, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de una serie que en español le pusieron trabajo incógnito. Esto es otra locura. Es muy del estilo para quienes les guste, por ejemplo, tipo Ricky Morty o inclusive Gravity Falls, que es de los mismos creadores. Bueno, pues ahora llega al mundo esta serie llamada Trabajo Incógnito. Y bueno, a ver, ¿cómo nos vamos, John? Primero hablamos de quién está detrás del proyecto o nos vamos directo a la historia. ¿De qué se trata? Creo que tenemos que contar cómo llegamos a ella, ¿no? Y va a ser algo muy personal. Y creo que lo mencionamos en este podcast en el pasado. Tú tuviste un sueño en algún momento, había un contexto y de repente cuando estábamos en Netflix, no sé cómo se diga, el zapping de Netflix, así pasando entre película y película para decidir qué ver. Ves que cuando pones como, te fijas dentro de una historia, dentro de un título o una película de Netflix, te sale como el tráiler y de repente vimos el tráiler de Inside Job o Trabajo Incógnito y tú dijiste, ¡espera, páralo! Porque eso que habías soñado estaba justamente enfrente de ti en esa pantalla. Es decir, ese sueño que habías tenido, la manera en cómo estaba estructurada la mesa, las pantallas, era mucho de lo que tú habías soñado en esa cosa que tuviste, Fer, y que de alguna manera se cumplía en esa historia. Esa fue la verdadera razón por la cual aterrizamos. Luego ya vimos todo lo demás, ya vimos quién estaba detrás del proyecto, quiénes eran los escritores, en dónde habían estado. Y que al final, Fer, creo, y voy a poner el primer statement en la mesa, creo que hay una frase que dice que para ocultar las cosas las tienes que hacer evidentes. Creo que este proyecto de Inside Job, si bien es un trabajo de comedia, y si bien es un tema de investigación sobre temas políticos, económicos, sociales, conspiraciones en el mundo, encubrimientos, sectas, orgías elegantes, etcétera, toda esta amalgama de cosas que la humanidad habla de ellos, pero que no son tan visibles, ahora son visibles en este trabajo de animación, casi como un, miren, todo eso es verdad, y ahora vamos a burlarnos de esto que sostiene al mundo. Entonces, esa idea, Fer, de que esto que se está presentando en esta animación es una comedia, pero que puede ser un reflejo de lo que realmente está ocurriendo, me vuela la cabeza. Es que para esta serie se aplica la frase de es broma, pero si quieres no es broma. Exacto. A ver, vamos por partes. Esta serie fue creada por Shion Takeuchi, que es una chica que para mí tiene mucho, mucho, mucho talento, y fue producida por el creador de Gravity Falls, Alex Kirch. Entonces, ellos dos ya habían trabajado en otros proyectos y ahora vienen con Inside Job o Trabajo Incógnito. Y de verdad es como, no sé, es muchas cosas pasando al mismo tiempo. En total de esta historia son 10 episodios, nosotros ya vamos casi en el final, o sea, ya estamos llegando a los últimos dos episodios quizás. Y me encanta, me encanta por lo que ya comentaste, John, porque puede ser real y no, y un poco se burla de esta tendencia que tenemos como seres humanos a crear teorías de conspiración, y que esas teorías de conspiración puede que encierren en sí mismas algo de verdad, ¿no? Y tiene sentido porque todas las historias, con todas las historias ocurre lo mismo. Todos estos mitos que hemos creado, las leyendas y todo eso, pues tienen algo, encierran algo de verdad en sus entrañas. Y lo mismo pasa con todas estas teorías, solo que aquí lo llevan a un punto pues muy de satirar, el sarcasmo, como hasta llegar al absurdo, inclusive en muchas veces. Aquí lo que me gusta, Fer, del planteamiento es que hay un gobierno, que es un gobierno en la oscuridad. El gobierno profundo, sí. El gobierno profundo, que realmente gobierna a todos. Y de hecho, ese gobierno está compitiendo con lo que sucede en la vida real. O sea, si de repente, no sé, Tesla hace unos autos eléctricos, eso ya debió haber sido creado por ellos, ¿sabes? Y manejado por ellos. Estos tienen esta velocidad de innovación altísima, en donde además de ser humanos, pues la verdad es que ese gobierno está constituido por seres de todo tipo. Todo tipo de criaturas, reptiloides, psíquicos, ingenieros, tecnólogos, etc. O sea, lo mejor de la sociedad posible en una sociedad secreta, que a su vez es una nación secreta, en donde ocurre esta necesidad de tener el control de la humanidad. Y la tienen. O sea, te enseñan cómo la tienen, cómo cosechan tecnología, cómo inyectan el gas para dormir, cómo generan contenidos para los medios, cómo las redes sociales han estado en la conversación para dormir, la calidad de raciocinio, etc. Se plantean profundamente cómo se manejarían estos temas si eso existiera de verdad. Sí, de hecho, todo esto ocurre dentro de una organización que se hace llamar Cognito Inc en lugar de incógnito, lo cual me parece es como desde el título ya es genial. Y bueno, esta compañía, como ya lo dijiste, John, pues se dirige supuestamente secretamente y pues entre todos los personajes, porque esto además sí es una serie cómica, pero es como de estas que es del lugar de trabajo, ¿no? Así es como se conocen este tipo de series. Entonces, efectivamente, pues hay todos los arquetipos que habrían en una oficina cualquiera, solo que esta es una oficina, pues que está dirigiendo secretamente al mundo. Y entre estos personajes está el personaje principal, que es Regan Ridley. Y bueno, ya no les voy a decir más sobre ella para no hacer tanto spoiler, pero pues ella es una científica que a veces raya en ser una científica loca. Y creo que también eso es muy divertido, o al menos lo fue para mí, porque pues ¿qué haríamos en una situación así donde tú sabes muchos secretos a nivel global y qué harías con ese poder? Por supuesto que eso te embriaga, o sea, creo que es una, incluso es natural que se comporte como se comporta, porque creo que todos tomaríamos ese papel. Y también hay quienes pues la comparan un poco con Ricky Morty en el sentido de lo nihilista que llega a ser, ¿no? Sobre pues ya todo está hecho, ya nada existe, etcétera, todas estas ideas. Pero creo que no cae tanto allá, está mucho más cargada en la cultura pop. De hecho, lo platicábamos, John, los primeros capítulos sí es como muy reveladora, como que sí se burla muchísimo de muchas cosas que son teorías. Por ejemplo, que cuando los artistas ya no quieren estar, fingen su muerte, ¿no? O que, no sé, muchas cosas. Los terraplanistas. Los terraplanistas. Quiero mencionar eso. Los Illuminati, los reptilianos, todo eso. Creo que los primeros dos capítulos, o sea, nosotros le paramos, no sé, 40 veces la pantalla, porque no solamente es lo que ocurre dentro de la acción, de lo que estás viendo, sino también lo que está de fondo. De repente hay pantallas, hay personajes, hay mensajes ocultos. O sea, los primeros dos o tres capítulos, Fer, tú y yo nos quedamos de, guay, esto puede ser verdad. Y la información que te están poniendo detrás puede que no sea cómica. Lo que tú dijiste, puede que sea cierto, ¿no? O sea, a mí sí me inquietó. Es una serie de comedia y que después del capítulo dos o tres ya se va como comedia pura. O sea, ya pierde como toda esta intelectualidad que tenía el uno o dos, ¿no? Pero aún así, híjole, o sea, sí me incomoda. Es una serie que me incomoda y cada capítulo me pone a pensar. Y cuando me pongo a pensar, veo la viabilidad del planteamiento que estamos haciendo en ese episodio. Y digo, güey, es que es altamente probable que esto esté ocurriendo de esta manera en este momento. Y si sí, qué peligroso. Y de repente volteas a ver la vida real y te das cuenta que hay señales claras de que eso está ocurriendo así. Entonces es muy desafiante respecto a lo que se está burlando y las evidencias que te presentan. Sí, porque además va combinando. Por eso les digo, esto aplica muy bien el es broma, pero si quieres no es broma. Por ejemplo, el tema de la gente lagarto o estos personas que se pueden... Reptilianos. Los reptilianos. Pues ellos dicen que es verdadero, ¿no? Pero el aterrizaje de la luna ellos dicen que es falso y te explican por qué fue falso. Pero estas cosas que están ya en la cultura, que son teorías que ya todo mundo conoce, pues en algunos casos las reafirman, en otros casos se burlan de ellas, en otros... O sea, nunca te dicen, esto es la verdad. Pues al final es una sátira, es una serie cómica, pero creo que esa es la intriga. O sea, como que te deja el... Bueno, igual puede ser, o igual no puede ser, o igual solo te da risa. O sea, pero la verdad está súper entretenida, muy bien. A mí me gusta. Es sencilla en términos de... Si hay muchas referencias, o sea, en un capítulo puedes ver muchísimas referencias de muchas cosas de la cultura pop. O sea, hay veces que le ponemos pausa para ver bien qué hay detrás y quiénes están, etc. Pero si solo la quieres ver así para aligerarte, la verdad es que los capítulos duran muy poquito tiempo y son sumamente divertidos. La mayoría de las referencias las vas a entender porque son cosas que están al alcance de nuestros manos. Otras quizás son más rebuscadas y es ahí cuando quieres hacer pausa. Pero la verdad es que está buenísima y queríamos hablar de ella en esta sección de media. Bueno, ahora vamos a pasar a cosas más serias. Ya mucho jiji, jajaja. Ahora vamos a pasar a fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Resulta que se hizo recientemente un análisis sobre la deuda, es decir, cuánto las personas endeudan con diferentes instrumentos de crédito. Y se ha comprobado que al menos hasta ahora con estos datos que se tienen, se ha reducido el volumen de préstamos de la generación Z. Es decir, la generación Z es una generación que al parecer aborrece la deuda, le tiene miedo a la deuda, está preocupada por las deudas y por su nivel de endeudamiento. O sea, es alguien que como que ya nos vio a los demás de no, estos güeyes ya se endeudaron muchísimo y están un poco pareciera aterrorizados por adquirir cualquier tipo de deudas. Y la verdad es que esto me impactó. O sea, yo la verdad tenía la percepción de que era al revés. Yo creía que por ser una generación más jóvenes, la verdad, los juzgué por eso, pues era como, ay, no les importa. Y como que algunos datos me decían a mí, bueno, pues esta generación es como que, ay, ya valimos, ya no me importa la vida, pues me voy a endeudar. Y resulta que no, que por el contrario, pareciera que se están haciendo cada vez más conscientes de este tipo de uso de deuda. Y bueno, evidentemente estos datos son de Estados Unidos porque son quienes están haciendo este reporte. Pero para mí, en una cultura tan consumista y capitalista como lo es Estados Unidos, me parece increíble. Y nada más voy a soltar un dato, John. El porcentaje, más bien no porcentaje, el promedio de tarjeta, de la deuda en tarjeta de crédito por generación está de la siguiente manera. Los Baby Boomers es de $6,043 dólares en promedio. La generación X de $7,155 dólares. Los Millennials de $4,322 dólares. Y la generación Z de $1,963 dólares. Guau, bajísima, ¿no? En comparación con el resto, es muy bajo. Yo creo que esto tiene que ver con, ya son las señales de lo que tú y yo platicábamos hace un par de años cuando veíamos la economía de la no posesión, ¿te acuerdas? Es una Black Trend que está disponible ahora mismo en YouTube. Pongan economía de la no posesión, Black Trends, y van a toparse con ese video que grabamos. Lo que encontramos fue que las personas ya no quieren poseer cosas. Y, por ejemplo, comprar una casa es como, ok, sí, claro, si me la regalas estaría feliz, ¿no? Pero comprar una casa significa un proyecto que te ata dos o tres décadas de tu vida. Y hay un hambre distinto por disfrutar el mundo, por viajar por el mundo, por conocer las culturas, por disfrutar desde otro punto de vista. Por lo tanto, el modelo de negocio que está imperando, Fer, ya no es el comprar a largo plazo o algo, sino el suscribirte a corto plazo o algo que nunca va a ser tuyo, pero que sí utilizaste y disfrutaste. Sí, pero incluso en eso podrías pagarlo con una tarjeta de crédito. Y justo está ocurriendo lo contrario. La mayoría de las personas de este reporte que pertenecen a la generación Z usa más sus tarjetas de débito y también usa más efectivo que las tarjetas de crédito. O sea, usa más débito y efectivo que tarjetas de crédito. No te dice nada que es un mensaje claro de no confío en el sistema económico actual, no confío en los bancos, no confío en pagarle a los bancos por ir a pagarle a su cajero y sacar mi dinero. O sea, claramente esto es un mensaje generacional de basta. Y la gente ya no confía en estos instrumentos bancarios y de posibilidad de acceder a nuevos fondos económicos para financiar sus proyectos. O sea, yo sí veo que hay un hartazgo, Fer, y cuando voltea la generación más joven a los de arriba y se dan cuenta de que, uno, ni los bancos lograron democratizar el acceso al dinero y a los créditos y, dos, se endeudan tanto que los bancos tienen que ser salvados por una pésima política monetaria y por toda la serie de acontecimientos alrededor financieros en los países que dicen, ¿sabes qué? No quiero ser parte de eso y creo que se está abriendo una brecha de personas que dicen, hay que haber o necesitamos tener otra opción. Tú velo así, las cuentas de Netflix, como ahora los chicos de nueva generación, es, bueno, ¿para cuántas me alcanzan? Ya no están diciendo, ¡Ah, no, no! ¡Quiero todas! ¡No me importa cuánto me tenga que deudar! ¡Yo lo voy a tener! Ya cambió la conversación. Hoy los chicos están diciendo, bueno, nos reunimos, yo compro dos, pago dos, tú pagas dos, entre los dos tenemos cuatro. Esa nueva conformación económica difícilmente la habíamos visto en colaboración con otras generaciones y esta nueva sí lo está teniendo. Y sí es un punto de quiebre entre la forma tradicional de acceder a nuevos créditos o nuevos capitales y que esta generación está diciendo, no, gracias, estoy bien. Y de hecho, por ejemplo, insisto, esto es en Estados Unidos, como ahí se maneja mucho el tema de la deuda estudiantil, ellos están intentando generar proyectos incluso antes de entrar a la universidad para no entrar en este sistema de deuda estudiantil, lo cual también me parece muy interesante porque este es uno de los grandes problemas en Estados Unidos que la gente por este tipo de deudas universitarias pues sean deudas, o sea, cumples 30 años y sigues pagando tu deuda de la universidad. Esto, evidente, como dices, John, ha despertado una alerta roja para la industria financiera porque a la industria financiera no le gusta esto, ¿no? Y lo que han intentado hacer es ahora pues crear nuevos instrumentos tanto de banca como financieros pues para poder atraer la atención de nuevas generaciones. Por eso es que algunos bancos han lanzado tarjetas de crédito con menor huella de carbono o que apoyan ciertas iniciativas porque es resultado... Y me hace todo sentido porque, por ejemplo, aquí en México escuchábamos el otro día en la radio que el Banco Santander estaba disque promoviendo una nueva tarjeta que más ligera, que más fácil. Y sí, hoy sí te das cuenta la conversación de los bancos es esa, ¿no? No, que somos el banco más fácil. Por ejemplo, la tarjeta NU del banco pues ha sido muy exitosa por eso porque ofrece estos beneficios de ligereza, de soltura que son los que están demandando estas nuevas generaciones. Pero, eso sí, no dejan de anhelar o desear tener una casa propia como decías, John. O sea, todavía el 52% dice que ya planea ser propietario de una casa a los 30 años pero que no quiere hacerlo bajo un instrumento de deuda tradicional sino están buscando crear su propia economía. Algunos que compraron criptomonedas cuando valían 3 dólares pues hoy ya son millonarios. O sea, hay nuevas cosas ocurriendo y me parece un fenómeno que todos deberíamos estar observando en qué están invirtiendo su dinero, cómo lo están gastando, cómo comercializan, cómo transaccionan estas nuevas generaciones. ¿Y sabes qué, Fer? Esto que has encontrado sí es una tendencia importante porque te deja entender cómo va a estar el sistema financiero en los siguientes 10 y 15 años. O sea, esta generación de nueva entrada está haciendo una ruptura en todo. Y así, ¿qué ocurrió en los millennials? Ya los millennials se envejecieron. O sea, ya hablar de ¡Ay, los millennials van! No, los millennials ya envejecieron. Están entrando a sus 30s, 40s. Entre ellos estamos tú y yo, Fer. Somos parte de esa generación. Ahora, la generación que viene atrás sí está cambiándolo todo. Y no me refiero a que sea una promesa de lo que los millennials no lograron, sino que realmente están dispuestos a cambiarlo, a decir no a las estructuras. Y eso me parece fundamental porque a partir de ahí todos los servicios van a tener que rediseñarse para poder acercarse a esas nuevas generaciones. Cargando nuevos negocios. La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios. Nuevos negocios. Fer, te quiero platicar, de hecho, desde hace varios podcasts, probablemente desde hace cuatro podcasts, quería platicar con esto contigo. Una compañía que se llama Rave hizo una metodología muy dudosa, la verdad. O sea, no es que salen más felices, pero esto estaba bien hace 10 años. Lo que hizo es agarrar todo el sentiment y todas las conversaciones que hay sobre las marcas más importantes del mundo. Y lo que hizo fue encontrar cuáles eran las marcas más odiadas del mundo. Y puso todo un mapa donde seleccionó a la marca más odiada por país. Y si ahorita estamos viendo el mapa, Fer, por ejemplo, para México, que es el país donde grabamos este podcast, Toyota es una de las marcas más odiadas. En Estados Unidos, Uber es una de las marcas más odiadas. En Canadá, Sony. Y así nos vamos por distintas partes del mundo. Venezuela es PayPal, en Colombia es BMW. En Brasil es Red Bull, Johnny. ¿Qué tal? Doloroso para la marca Red Bull, y yo que soy uno de los más fanáticos de esa marca. Kentucky Fried Chicken en Uganda, está en Barbados, en San Vincent, Gucci es en Jamaica odiada. O sea, te das cuenta cómo está la conversación en distintas partes del mundo y dónde están las prioridades también. Por ejemplo, en Israel odian Google. Lo odian y es como el único país en el mundo donde aparece Google odiado. Está en Israel. Y hay algo ahí que analizar en términos sociales. ¿Sabes qué también me llama la atención? Que Tesla aparece en varios países. Tesla aparece en Portugal, en España, en Polonia, en Taiwán, en Singapur. O sea, en muchos países como una marca más odiada. ¿Qué tal? Serbia. Guau, sí. O sea, creo que ahí hay un tema importante respecto a que el mundo no está de acuerdo con los autos eléctricos, ¿no? Hay por ahí un tema. Lo que sí quiero poner foco es que este mismo estudio, Fer, hizo otro filtro sobre... A ver, ya tenemos las marcas más importantes. Ahora, vamos por las marcas de comida que más odia la gente. Y, por ejemplo, aquí en México, y claro, y tiene todo sentido, odiamos Taco Bell. Porque agarró el taco, lo hizo horrible y le vende al mundo que eso es un taco mexicano y es verdadera basura. Taco Bell en México es odiada. Y en Estados Unidos, Domino's Pizza es absolutamente odiado. Guau, y es que esto es muy interesante porque, como bien mencionas, aunque la metodología es muy dudosa, pues sí nos da una temperatura de contraste, sobre todo, porque piensas, Domino's es una de las marcas más innovadoras de su país, de Estados Unidos, y resulta que es también de las más odiadas. También hay una correlación extraña entre estas cosas, ¿no? O sea, que al final del día, pues igual nunca, hay un dicho mexicano que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Claro. Ahora, si te das cuenta en este de fast food brands, las más odiadas, hay cuatro compañías que siempre salen. KFC. KFC. Burger King. Y, bueno. Y McDonald's, ¿no? Así es. Y es como de, órale, todas las compañías norteamericanas son odiadas en el mundo de comida rápida, ¿sí? Sí, yo sí puedo entender esto por qué, o sea, pero además me extraña porque es como, ok, las odian un montón, pero las consumen un montón, o sea, son relaciones muy tóxicas las que tenemos con las marcas. Ahora vamos al siguiente mapa que es de las big tech brands, las compañías tecnológicas. Microsoft está. Casi es el 70% de los casos, ¿no? O sea, Microsoft está en todo el mundo, casi, como la marca más odiada, o sea, está en Dinamarca, está en México, está en Estados Unidos, está en Suecia, está en Finlandia, está en Qatar, está en Egipto, está en Sri Lanka, está en Malasia, o sea, en Sudáfrica, y pues no se supone que ahí están haciendo cosas Microsoft, o sea, no, no, de verdad estoy impactada con este reporte. Sí, yo te decía, Microsoft es una compañía de porquería. Ahora vámonos a la última que aquí es donde me quiero detener unos segundos, en Gaming Brands, las marcas de videojuegos más odiadas del mundo, México, odiamos Activision. En Estados Unidos, odian Game Freak, pero Ubisoft es odiada, es como el Microsoft, ¿sabes? De los videojuegos, es odiada casi por todo el mundo, Fer. Sí, ya lo veo, está en Bangladesh, en Italia, en Suecia, en Irlanda, perdón, en Francia, en Portugal, está en todos los países, en Dinamarca, en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en Suiza, en Italia, no, qué barbaridad, está lleno de logotipo de Ubisoft en todo el mundo. Ahora, quiero darte un dato importante de una compañía que me ha llamado la atención prácticamente en los últimos seis meses y ha aparecido una tras otra tras otra en mi radar de tendencias personal, es la compañía Electronic Arts. Quiero solo hablar 30 segundos de Electronic Arts respecto a su pasado. Fue fundado por un tipo que se llama Troy Hawkins, que en el 78 trabajó para Steve Jobs, inclusive para Apple fueron de las primeras contrataciones laborales y que inclusive le dieron Stock Options, es decir, era dueño de una parte de Apple y cuando Apple termina convirtiéndose en una compañía pública y sale a la bolsa, pues Troy Hawkins se volvió multimillonario y con ese dinero se salió de Apple evidentemente y creó una compañía que verdaderamente representaba su pasión, Electronic Arts. De hecho, él pensaba que la gente que era desarrolladora y que trabajaba en la industria de videojuegos eran artistas digitales y por eso Electronic Arts se crea con esta idea de poder agarrar a los mejores artistas del mundo para crear proyectos interesantes. Hay toda una historia de transfer, pero Electronic Arts si bien no aparece en este mapa como el más odiado del mundo, sí está en el top 2 o top 3 dependiendo del país donde estás y sobre todo por una cosa muy interesante. Uno, tú seguramente has jugado algo de Electronic Arts a lo largo de tu vida, sí o sí, sí o sí, desde un Electronic Arts Sports, porque por ahí de los 90's se hizo de las distintas ligas y licencias deportivas del mundo y FIFA, por ejemplo, es uno de los juegos más utilizados. Pero hace unos años crearon un proyecto muy interesante que se llama Ultimate Team. Te voy a platicar de qué va. ¿Te acuerdas cuando tú en la escuela comprabas o coleccionabas tarjetitas? O sea, ya sea de los superhéroes porque de repente salía Marvel y salía con su colección o coleccionabas tarjetas de deportes de la NFL, de la NBA, etcétera. Utilizaron esa misma idea y lo que hicieron es convertirla en un videojuego. De tal manera que si tú compras el Ultimate Team, compras estas tarjetas digitales, ya no son impresas, ahora son digitales, pero cuando compras un bonchecito de tarjetas digitales no sabes lo que te va a tocar y de repente resulta que cuando abres tu sobrecito digital tienes a Cristiano Ronaldo que puedes utilizar porque se destraba para tu juego personal y puedes jugarlo en tu equipo. Esto creó una nueva economía, Fer. Porque antes tú cuando comprabas un, no sé, al FIFA normal, pues ya venían los equipos armados, si comprabas el FIFA World Cup pues ya estaba toda la alineación de los convocados en ese año por sus elecciones, pero en este Ultimate Team era un azar, era al azar. Obvio tú tenías jugadores pues desconocidos, pero si comprabas estas tarjetitas en Ultimate Team pues ibas poniendo las estrellas del mundo en tus equipos, por lo tanto eso te daba más oportunidades de ganar. Fer, este movimiento de dejar de comprar un título con todas las estrellas incluidas a comprar un título donde tú vas destrabando con dinero a las estrellas representó para la compañía en un año mil seiscientos millones de dólares. En un año. Es decir, aunque sumaras todas las ganancias de todos los juegos de Electronic Arts, solamente este juego de Ultimate Team era el más importante y aunque sumaras todo lo que ganaban los demás, no lograbas llegarle a lo que un solo videojuego logró. Esto puso un estándar. ¿Por qué estoy poniendo tiempo en esto? Porque este probablemente sea el modelo de negocio que se va a convertir la industria de creador y la industria de NFTs respecto a los videojuegos. Voy a poner la hipótesis. ¿Tú eres Electronic Arts? No te importa en qué consola está jugando la persona. Puede que esté jugando en un iPad o puede que esté jugando en un Xbox de última generación. El título va a ser el mismo. La capacidad tecnológica de cómo accedes y la capacidad visual es la única variante pero el título es el mismo. Y tú, ya sea que seas usuario de Xbox o de iPad o tu iPhone, dependiendo de dónde juegas, tú vas a tener un usuario único de Electronic Arts y la tarjetita que tú destrabaste para ese juego va a estar disponible en todas las pantallas. Por lo tanto, el siguiente gran salto en la industria de los juegos ya no es vender videojuegos o títulos, es vender los contenidos que están dentro de estos videojuegos. De tal manera que la compañía ahora mismo está intentando este modelo de negocio pasarlo a toda la filosofía de la compañía. De tal forma que tú ya no vas a dominar un juego por tus habilidades y el tiempo que le metiste para dominarlo, sino que ahora se trata de un juego de dinero. Mientras más gastas en el juego, compras poderes, herramientas, destrabas jugadores, compras jugadores, compras habilidades, te vas a convertir en un tipo invencible, lo cual, Fer, ha despertado el odio de todos los jugadores tradicionales, pero al mismo tiempo te deja ver cómo va a ser este nuevo modelo de negocio. ¿Qué opinas? Está totalmente atinado, acertado esto que comentas, porque lo estamos viendo y lo ha pasado no solamente con este ejemplo que expusiste que fue muy claro, sino con otros títulos que hoy, por ejemplo, no sé, cualquier juego que hoy Fortnite, ¿no? Hoy Fortnite lo puedes descargar en tu consola de Switch o en tu... Inclusive, por ahí intentaron, bueno, después de la pelea con Apple, ya no, pero que lo tuvieras también en tu teléfono, ¿no? Y yo sí creo que al final del día el dispositivo se va a convertir solamente en un pretexto, ¿no? Para quienes sean como amantes, es como los libros físicos, los libros impresos, pues ahí están, siguen existiendo y van a seguir existiendo porque seguimos habiendo personas que amamos esos libros, pero hoy el libro ya es un formato electrónico. Creo que va a pasar exactamente lo mismo, la consola va a ser como ese libro y el título va a ser el contenido en donde visualizas eso. Totalmente de acuerdo y al final creo que la analogía sirve, tú y yo somos fan de Mario Kart y pasamos horas y horas elevando nivel tras nivel tras nivel, destrabando todas las estrellas, ganando todas las estrellas, todos los puntos de poder, enojándonos tú y yo de, ah, ¿por qué no corriste? Etcétera. Y de repente llega un cambio de modelo de negocio en donde, imagínate, Nintendo que le copia Electronic Arts y diga, ok, pues ya no se trata de niveles, se trata de que compres. Entonces, un ser humano que tiene mucho dinero va a comprarse el último auto más cañón de Mario Kart posible, estrellas infinitas y de repente vas a competir en línea contra estos y van a ser invencibles. Entonces, ahí donde está la experiencia de usuario y donde viene todo este hate que se puede provocar. eso se puede ir hacia el lado oscuro, ¿no? Donde tú y yo que solo jugamos de verdad por divertirnos, pues ya no vamos a caber en esa nueva competencia porque, como dices tú, ya no vamos a estar al nivel competitivo de las otras personas que sí cobren, que sí cobren, que sí compren, perdón, sus cochecitos o sus poderes ultramágicos para derribarte. Y eso es el riesgo, John. Creo que eso es algo en lo que hay que poner ojo. O sea, está padre que tú puedas jugar cualquier juego en cualquier consola. La interoperabilidad me parece increíble. O sea, yo estoy a favor de eso, pero de lo que no es de caer en esto. A mí, por ejemplo, me encanta el juego de plantas contra zombies y yo me acuerdo cuando lo jugaba cuando recién inició y me encantaba porque podías pasar horas y horas de diversión ahí y hoy pues tienes que acceder a ciertas cosas comprándolas. La única forma es comprándolas con dinero real y pues ya no lo hago, entonces ya no puedo jugar y eso me molesta porque ya me perdieron a mí como jugadora de ese juego en particular. Y creo que esta señal es fair, esta molestia. Hay de dos, o aprenden rápido y las eliminan porque creo que están sentando las bases de lo que se podría convertir en metaverso y claramente estas opciones, estos primeros modelos de negocio que están ocurriendo con compañías como Electronic Arts no solamente van a aplicar a los videojuegos, van a aplicar a todo. Entonces, ahora mismo se está definiendo este salto de economía digital y de destrabar ciertos niveles a partir de dinero en lugar de habilidades y eso, no sé cuál es el impacto global, lo veremos durante los siguientes 20 años, pero es algo que queríamos traer a la mesa del podcast. ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí, esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles. A mí me encantan. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar. Cada bolita representa un año de tu vida. Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo. De esa planilla llamada vida, ¿cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías, trabajar en el trabajo que odias, estar con las personas que no te hacen feliz, hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años la vida hasta donde la conocemos hoy comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida, diseña el futuro que realmente quieres vivir. Te presentamos nuestro taller My Future Self donde te ayudaré a diseñar un plan para cada uno de esas bolitas que aún están por diseñarse. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self Black School ¿Qué pasaría si What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What is Estás procesando Creative Talks Podcast Ahora bien esto que voy a comentar es más un tema de brevario yo le llamo brevario digital porque son nuevas palabras que se han agregado en el diccionario Miriam Webster términos que antes no estaban ahí como nómada digital coworking geek worker y un conjunto de palabras que queremos compartir con ustedes porque esto nos habla de cómo estamos cambiando al agregar nuevas palabras a este tipo de diccionarios o compendios pues nos dice de qué estamos hablando en qué está la humanidad y reflejan muy bien los tiempos que estamos viviendo Muchos podrían decir que esto es una deformación del lenguaje pero creo que el lenguaje es algo vivo y que va evolucionando de acuerdo a los usos costumbres necesidades y distintos términos que nacen para describir cosas que antes no estaban ahí y por una parte lo celebro pero por otra parte creo que puede ser polémico para muchos decir no estas palabras no están bien hay que buscar las alternativas reales sí pero pues mientras se lleva a cabo esa discusión como ya lo mencioné están estas palabras pero también se han agregado palabras nuevas y voy a decir cómo están cómo se han agregado porque este diccionario está en inglés por ejemplo está blank check company que esta que sería la traducción en español compañía de cheques en blanco esto está descrito para negocios fantasmas o sea chequense cómo se tuvieron que agregar como esas frases o esas palabras por la incidencia que ha habido desafortunadamente de estos negocios fantasmas también se agregó la palabra ergomanía o que también se conoce como workaholism que es adicción al trabajo lo cual también refleja qué tiempos estamos viviendo también se agregó la palabra esclavo por trabajo o sea la palabra es druch y también una palabra que se me hace muy elegante que es elucubración que es un estudio intenso entonces estas nuevas palabras pues están alrededor sobre todo si nos damos cuenta pues de la vida profesional o sea están describiendo nuevos parámetros de lo que está pasando en el mundo profesional y en los negocios también están palabras como copypasta y no no es como creepypasta eso ya quedó en los ochentas noventas no en los noventas no fue cuando explotó no 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 esto de copypasta hace referencia a datos que se han copiado y difundido ampliamente en línea o sea como un meme pero esto es más como textual más más no tanto gráfico ahí está copypasta agréguenla en su diccionario también están otras palabras como digital blackface o deep platform o los acrónimos como ftw que bueno les digo esto está en inglés que es como para ganar y to be honest o tvh para ser honesto entonces también no solo se agregan palabras sino nuevos acrónimos y para aquellos que luego no entienden lo que escribe la chaviza pues ojo con estos acrónimos porque luego eso nos nos excluye de conversaciones y bueno al final del día John lo que dices pues es esto el lenguaje está vivo el lenguaje está cambiando nos pesen a quien nos pese nos duela a quien nos duela nos aferremos al pasado y digamos es que esto no debería ser pues no podemos o sea el lenguaje está vivo va a cambiar se va a transformar y hay algo que yo siempre digo no te preocupes tú no digas las palabras si no las quieres decir al final del día tus nietos las van a decir y no te va a quedar de otra más que entenderlo me encanta como en este podcast vamos de un lado a otro ya vimos la parte como de los jóvenes ahora vamos a la otra parte el otro espectro los adultos mayores y voy a hablar en particular de los mayores de 55 años pues resulta que un reporte de que se llama media que recoge Wark esta también compañía que se dedica a todo el tema de investigación pues descubrió qué tipo de plataformas de streaming ven los adultos mayores y me parece muy interesante porque era una pregunta que yo sí me estaba haciendo y pues resulta que adivinen que la plataforma ganadora la plataforma de streaming ganadora que ven los adultos mayores es Amazon Prime Video ¿en serio? sí es la que más ven yo pensé que la que más veían era Netflix pero no según este reporte pues lo que más ven es Amazon Prime Video luego en segundo lugar Netflix y en tercer lugar Disney en un porcentaje tampoco tan alto el Amazon Prime Video es el 22% de las personas de este reporte Netflix 19% y Disney Plus 10% y luego hicieron otro grupo que se llama Media Spot por sus siglas en inglés que significan Subscription Video On Demand que ahí hay otro gran porcentaje que es 20% entonces es interesante lo que está pasando con los adultos mayores yo no sé ustedes pero en mi caso particular que convivo por ejemplo con mi abuelita pues sí es una persona que sobre todo ya es parece un niño chiquito y es como que ponme una tablet con YouTube ¿no? y este es del tipo de servicios que están dentro del grupo de Media Spot pero ¿qué tal John? ¿qué te parecen estos datos? pues creo que nos dejan entender cómo esta generación de adultos mayores y ancianos han entendido esta transformación o sea ellos les tocó el cambio de televisión blanco y negro a televisión color luego vieron el home video con la llegada del VHS y el DVD o el beta ¿no? antes del DVD y ahora que están en estas plataformas online pues la verdad es que no logran entender cómo es que funcionan pero ya saben que está el contenido ahí y creo que tampoco hemos tomado la responsabilidad de explicar cómo funciona hace un fin de semana explicábamos justamente a tu abuelita cómo funcionaba YouTube y su cara era como de incredulidad o sea el hecho de decirle mira desde este lugar estamos haciendo contenidos para YouTube no sé si ella se imaginaba que nosotros teníamos un set de televisión para salir en YouTube ¿sabes? este choque cultural que existe es algo muy interesante de entender y creo que yo no sé si lo logran entender estas audiencias maduras creo que ellos más están por el entretenimiento que por entender qué hay detrás o inclusive de los títulos que ellos consumen pero sí me sorprendió yo pensé que Netflix iba a estar por un tema solo de derecho de contenidos y vejez dentro del mundo digital iba a estar liderando y le ganó Amazon Prime eso me o sea me deja pensando el por qué le está ganando o sea los contenidos de uno contra el otro o sea tú y yo neta sí estamos más en Amazon o sea sí estamos más en Amazon creo que hoy estamos más en HBO claro pero de esas dos sí estamos más en Amazon que en Netflix pero como dices tú esta es la data ahora habría que profundizar y entender qué contenidos y bueno eso ya será otro tema de investigación pero mientras tanto está bueno el dato para quienes están explorando estos mercados ya lo hemos dicho en otros también en otros podcast en otros episodios este mercado silver llamado así que es de adultos mayores la verdad es que es uno de los mercados que van a ser de los más fructíferos en todo sentido para bien y para mal los próximos años así que por eso hay que ponerles atención y los dejamos con la entrevista a Vivian Lan Agami directora de Singularity You México Summit bueno como saben Singularity lo traemos a México año con año y la razón de esto es porque el mundo avanza a pasos agigantados y creo que hoy nos queda más claro que nunca antes si algo hizo la pandemia más que cambiar el rumbo fue acelerar las tendencias de forma radical vemos una transformación digital que pensábamos que íbamos a ver en 10 años y de pronto ya es real y por eso es que este año el Singularity Digital Series tiene una relevancia incluso mayor el evento de este año es un evento de 3 días y la forma en la que está compuesto es el primer día vamos a hablar de salud y longevidad y creo que a todos nos quedó claro que si queremos hacer algo si queremos tener cualquier tipo de impacto si queremos ahora sí que actuar lo primero que tenemos que pensar es en nuestra salud y cuando hablo de salud no hablo únicamente de salud física es un tema de salud física fundamental emocional de comida de longevidad pero de longevidad no en el sentido único de alargar la vida sino de entender el tipo de vida que queremos alargar cómo y por qué y entonces pensamos que la primera forma de expandir las fronteras es única y exclusivamente estando bien nosotros primero una vez que tenemos ese lado de salud cubierto entonces pasamos a la parte de las herramientas que nos permiten crecer nuestros negocios y aquí hablamos desde Big Data Web 3.0 Inteligencia Artificial Computación Cuántica Ciberseguridad todas esas herramientas que tenemos al alcance de la mano para realmente crecer expandir y seguir hacia adelante y creo que el cambio y el crecimiento solamente se da a través de la colaboración y eso implica una visión mucho más integral mucho más multidisciplinaria como bien lo dices mira sin duda creo que es una nueva humanidad siendo muy honesta creo que constantemente somos una nueva humanidad quizás este fue un punto que lo hizo mucho más rotundo mucho más contundente y por eso es que nos damos cuenta pero constantemente estamos evolucionando y de hecho creemos que la tecnología más importante con la que contamos en el mundo de hecho somos nosotros mismos y por eso es que el tercer día está enfocado única y exclusivamente a desarrollar el potencial humano a entender hacia dónde va el liderazgo el conocimiento el trabajo el potencial humano y la transformación porque si no vemos desde la perspectiva del desarrollo personal y grupal como humanidad de nada nos sirve tener todas esas tecnologías maravillosas que se están desarrollando uno de los grandes errores que muchas veces cometen los altos ejecutivos los emprendedores los directores etcétera es se 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 clavan tanto en el día a día y en lo que está sucediendo que dejan de ver en la periferia dejan de ver lo que pasa a su alrededor y entender las tecnologías cuando están surgiendo y poder prever esa trayectoria exponencial es la mayor ventaja competitiva que pueden tener aquellos que no lo ven son los famosos casos de disrupción de los cuales muchas veces nos reímos pero que ninguno de nosotros esté exento una de las claves que hemos tenido es la parte del propósito estamos total y absolutamente convencidos de que el mundo puede ser un lugar mejor y estamos comprometidos con hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo y atraemos gente maravillosa porque es gente maravillosa la que quiere ver ese cambio en el mundo la que está dispuesta a poner ese granito de arena porque la humanidad sea una mejor humanidad porque el planeta sea un mejor planeta y porque la sociedad sea mucho más justa igualitaria abundante y pacífica entonces creo que el tener un propósito claro pero también tan tan aspirador o no sé ni cómo decirlo como ahora sí que tan grande es lo que nos ayuda a que gente de todo el mundo quiera trabajar con nosotros quiera unirse a la causa y quiera seguir participando creo que lo importante justamente es tener la conversación y de hecho vamos a hablar de este tema desde cuáles son las posibilidades las implicaciones pero también las cuestiones éticas y filosóficas que están atrás de ella porque muchas veces creo que cuando vemos tecnologías que no entendemos bien la tendencia más común es cerrar los ojos porque si no lo ves no sucedió sin embargo cerrar los ojos no quiere decir que la tecnología no sigue avanzando simplemente quiere decir que le dejas la decisión a alguien más y eso es lo que no podemos permitir tenemos que ser parte de la conversación para tomar una postura y decidir el tipo de mundo en el que queremos vivir decidir si queremos entrar a una tendencia si queremos rechazar una tendencia pero que sea una decisión por conocimiento y no por inercia o por ignorancia ¿no? si algo sucedió en la pandemia fue que nos dimos la oportunidad de revalorar muchas cuestiones en la vida ¿no? nos dimos cuenta del valor fundamental que tiene la familia que tienen las relaciones humanas y de de cómo muchas veces estamos en una jaula que esta jaula puede ser de oro si queremos decirlo pero pero a final de cuentas este encierro y este aislamiento nos dio el tiempo y el espacio de realmente cuestionarnos qué es lo que buscamos y bueno como decíamos al principio del programa el hecho de haber tenido un bebé intensifica eso millones de veces es importante no confundir exponencial con exceso no quiere decir que porque las cosas sean exponenciales tenemos que irnos a un exceso tenemos que irnos a un consumismo ni mucho menos creo que de hecho lo más importante que estamos viviendo es un incremento es un incremento en la conciencia en la conciencia colectiva a cuidar el planeta a realmente darnos cuenta de qué es lo que necesitamos a enfocarnos mucho más en las experiencias que en las posesiones en las conexiones mucho más que solamente en el número de seguidores sino en la calidad y no en la cantidad y eso a mí me emociona enormemente porque es el tipo de exponencialidad que buscamos para poder construir el tipo de futuro que buscamos construir ¿no? el poder tener esta posibilidad de generar ideas o iniciativas de ser creativos para mejorar el mundo y no solamente para destruirlo como ya lo veníamos haciendo en una tendencia importante durante las últimas décadas creo que nos llena a todos de esperanza de que a final de cuentas sí se puede cambiar el planeta hay ciertos lugares en el mundo que a partir del 2020 regresaron ciertas especies que volvió a empezar el ciclo natural del espacio del ecosistema y que nos dimos cuenta del tipo de impacto que estábamos teniendo y por primera vez podemos echarnos para atrás repensarlo y redecidir el tipo de impacto que queremos tener creo que también la tecnología nos puede ayudar en ese sentido o sea hoy en día la tenemos totalmente separada ¿no? o sea como que o te enfocas en la tecnología o te enfocas en el desarrollo de las personas ¿y qué pasa cuando podemos usar la tecnología al servicio de las personas y al servicio de la humanidad? ¿qué pasa cuando empezamos a usar la realidad virtual no solamente para hacer videojuegos sino para enseñar empatía a los niños? ¿qué pasa cuando lo usamos para desarrollar nuevas habilidades? ¿qué pasa cuando usamos inteligencia artificial para guiar el conocimiento y el aprendizaje de las personas y poder tomar mejores decisiones mientras el adulto sigue trayendo ese lado de calidez y de acogimiento por así decirlo? ¿qué pasa cuando utilizamos la tecnología al servicio de las personas y no en su contra? es cuando esta exponencialidad realmente se vuelve viable y el futuro que aspiramos se vuelve o se pone en el horizonte había uno de los como grandes creadores de Apple siempre decía que hoy en día necesitas saber un poco de todo para tener una opinión sobre algo y es que justamente el conocimiento y el mundo ya no es lineal ya no es o ya no está separado ya no es solamente enfocarte en tu disciplina sino que poder traspasar el conocimiento de un aspecto a un área totalmente diferente eso es lo que trae la innovación cuando hablamos de creatividad y me fascina que traigas el tema de la creatividad constantemente los altos ejecutivos me dicen no, no yo no soy creativo yo no sé dibujar y es que hay una gran diferencia entre la capacidad o la habilidad manual artística y la creatividad la creatividad es esta posibilidad de buscar múltiples opciones ante una situación y la creatividad es el justamente poder imaginar posibilidades poder pensar de formas distintas para después poder tomar decisiones y creo que eso es lo que tenemos que fomentar en las personas en los niños sin duda aunque en realidad ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros pero en el mundo personal y profesional esa perspectiva creo que es crucial hoy en día pueden encontrar absolutamente toda la información del evento en nuestra página de internet que es www.singularityuméxico summit con doble m punto com www.singularityuméxico summit punto com el evento es 23, 24 y 25 de noviembre o sea que ya está a la vuelta de la esquina como les comentaba el primer día es salud y longevidad el segundo son las herramientas para crecer tu negocio y el tercero es potencial humano liderazgo futuro de educación y de perdón de conocimiento y de trabajo entonces pueden encontrar toda la información en la página quienes son los ponentes ahora sí que traemos ponentes de todo el mundo desde México Estados Unidos China Inglaterra y demás pero sobre todo traemos conversaciones que creo que son fundamentales para tener hoy en día pero que estoy segura que les pueden ayudar a expandir sus fronteras y es expandir las fronteras del conocimiento de la capacidad de los negocios de las conexiones y por qué no también de la sociedad y del país tengo LinkedIn Instagram Facebook todas soy Vivian Lan Agami y pueden seguirnos por supuesto en Singularity u México Summit Estás escuchando Creative Talks Podcast Fernanda Rocha hemos llegado al final de las Creative Talks Podcast creo que ahora sí teníamos tanto que decir ay ya sé me choca porque hoy esta vez me choca me choca tengo que decirlo porque quería decir más cosas y no se me permitió no se me permitió por el tiempo pero nada más antes de irnos rápido les cuento algo Google presentó una cosa que se llama Pixel Pass que es un modelo de suscripción que le dará acceso a los smartphones y servicios premium a las personas y esto realmente me emociona porque es como la puntita del gran iceberg que se nos viene con los modelos de suscripción de smartphones que yo espero de verdad que esto se vuelva mucho más sustentable con el ambiente porque la verdad que la basura tecnológica está muy cañona que cuando lo unes a los temas que hemos platicado en el podcast sobre las nuevas generaciones no tomando créditos te das cuenta que este es el modelo fero o sea por ejemplo ya sé Google abre este nuevo servicio pero la verdad es que el proyecto lleva más de 15 años ellos mismos crearon un smartphone que era si el proyecto ARA que eran bloques es decir si tú quieres una buena cámara en tu smartphone solo le compras la cámara pero el smartphone sigue vivo años años y años si tú privilegias la música pues le compras una tarjeta de audio más poderosa etc es decir el teléfono móvil ya no se convierte en este ciclo de obsolescencia programada porque cuesta mucho tener un teléfono o un dispositivo de buena calidad o de buen rango y lo que hace Google es no lo tienes que pagar puedes pagar uno que te dura años y años y se va actualizando por módulos y de repente te das cuenta que ahora si mezclas esa idea con el servicio de suscripción se puede convertir en algo muy importante que cambie el modelo de adquisición de la tecnología no solamente de los teléfonos móviles sino de la tecnología y eso a mí me emociona porque de alguna manera ya está llegando estos proyectos los veías bajo estudios hace 10 o 15 años veía los productos mínimos viables también pero ya en esta línea del tiempo donde el mundo está cambiando requiere de estos modelos urgentemente Fer pues ahí está ahí los dejamos ya nos vamos que la pasen muy bien yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha yo soy John Black y gracias por estar por acá creo que ya estamos entrando a este punto de abandonar esta línea del tiempo del 2021 y creo Fer que llegó la hora de comenzar a seleccionar lo mejor del año y cerrar esta temporada una temporada de muchos aprendizajes y de muchas cosas que ya te platicaré después porque inclusive ni siquiera Fer sabe las cosas que les quiero proponer pero el 2022 las Creative Talks Podcast van a sonar distinto van a tener nuevos contenidos va a haber nuevas secciones va a haber nuevas periodicidades y probablemente nuevas casas ya les platicaremos todos los proyectos que hay sobre las Creative Talks pero gracias por haberte quedado siempre hasta acá en esta edición de las Creative Talks Podcast yo soy John Black ya saben en dónde encontrarme en mis redes sociales bueno pues entonces nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta la productora y la productora